Un saludo entonces de las ex-segamesas, sobre todo de una de ellas, los equipos de CNN Chile seguirán cubriendo durante toda la mañana y la jornada, lo que ocurre en el hospital Luis Calvo Maquena. Vamos a cambiar de tema, volvemos al estudio, estamos entrevistando al profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, don José Luis López. José Luis, estábamos hablando de lo que significaba la prisión preventiva en el caso de los tres ejecutivos de la Polar que quedaron detenidos anoche, ¿cierto? Y de esta posibilidad de que sus abogados puedan apelar para que esa prisión preventiva sea levantada de aquí a los ocho meses que va a durar la investigación. Exactamente. Bueno, yo estuve leyendo hoy día en la mañana, muy por encima las noticias, porque la decisión se tomó de madrugada, y no deja de llamar la atención que, cumpliendo con lo que dice la ley, que el tribunal tiene que formarse la convicción de que estas personas tuvieron, por lo menos, una presunción fundada de participación. También las frases que leí en la prensa, no las resoluciones de lo que leí en la prensa, indican un criterio muy severo de la magistrada, y habla de una maquinaria, y habla de una serie de cosas, y el fundamento para decretar la prisión preventiva sería que constituyen un peligro para la sociedad. Normalmente, la palabra o la frase peligro para la sociedad se refiere más bien a delitos de violencia, en el sentido de que estas personas pueden reincidir o reactuar frente a terceros. Aquí la magistrada lo justifica diciendo, en el sentido de que probablemente las penas que se le pudieran aplicar son tan altas, que constituyen un peligro en el sentido de que la categoría delictual de estos delitos es muy alta. Ya, pero ahí es bien importante, porque el delito que tenía las penas más altas, que era el de lavado de dinero, finalmente no fueron formalizados por ese delito. ¿Y por qué delitos fueron formalizados? La verdad es que no sé exactamente, porque vi las noticias, puede ser por infracción a la ley de mercado de valores, esto fue a las dos de la mañana, entiendes, a la ley de mercado de valores, a la ley de superintendencia de banco. En definitiva, lo que la magistrada señala, ¿no es cierto?, es esto que llama a la maquinaria, que es haber falsificado los balances de la sociedad en el sentido de presentar una cartera de clientes impecable por la vía de las renegociaciones que se hicieron sin consultar a los deudores. Y por esta vía, entonces, la cuenta por cobrar el activo a la sociedad mostraba una situación, como digo, impecable, en el sentido de que no había deudores malos. Y estos deudores malos se habían transformado en muy buenos y además generaban intereses altísimos. Con lo cual, el valor del activo subió enormemente, engañaron a los deudores, que según la magistrada habrían engañado a la superintendencia de banco, y también a los bancos, al obtener créditos mostrando balances falsos. Ahora, todo eso lo tiene que demostrar la fiscalía. ¿Y es suficiente tiempo, ocho meses? Es difícil, es difícil. Yo me acuerdo, estaba viendo alguna de las audiencias por televisión ayer, y el fiscal decía que respecto de uno de los delitos iba a mostrar algo así como 200 o 250 diapositivos, lo que molestó a la magistrada, en el sentido de que era una prueba demasiado larga, pesada. Probablemente se pida una ampliación de la investigación, una ampliación del plazo. ¿Y se puede eso también? Bueno, hasta dos años tiene el tribunal para ampliarlo, en lo que establece la ley. ¿Y sería posible que ellos estuvieran en prisión preventiva durante todo ese tiempo? Podría ser posible, podría ser posible. ¿Cuántas veces se puede apelar a la Corte de Apelaciones por la prisión preventiva? Varias veces, hasta que en definitiva se haya resuelto que se conceda la libertad. Ahora, vista la práctica histórica en delitos de esta naturaleza, parece difícil que en la primera apelación la Corte pueda revocar esta decisión, dar la fuerza con que la jueza decretó la prisión preventiva. Ahora, esta es una opinión muy personal, en el sentido de que considerando prácticas históricas, lo usual es que en la primera resolución la Corte confirme normalmente, hasta que vaya pasando el tiempo y se vean más antecedentes. Ya, ¿y se puede cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario, por ejemplo? Exacto. La ley contempla una serie de otras medidas que tengan todas ellas por objeto asegurar la persona del delincuente o, como usted muy bien ha dicho, que no se arraque. Por ejemplo, arresto domiciliario, o someterlo a la vigilancia, a la autoridad, o tener que presentarse cada cierto tiempo y registrarse. En fin, una serie de otras medidas, todas las cuales tienen el mismo objeto que el juicio se lleve normalmente, racionalmente, sin andar buscando a una persona que esté escondida. Ese es un poco el idea. Entonces, por ahora los fiscales se van a investigar, tienen ocho meses de plazo y me imagino que todos los abogados defensores están preparando ya las apelaciones que es cuando vence el plazo, son cinco días hábiles o de corrido? De corrido. O sea, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Exacto. Vamos a estar atentos a lo que está pasando. Hay que estar atentos. José Luis, muchas gracias por haber venido a explicarnos a Express Matinal. Muy bien, Carola, un gusto colaborar con ustedes. Gracias.